Hola, muy buenas mi gente, soy Polito. Tengo el placer de anunciar que el 26 de noviembre en el Teatro Municipal Collado Villalba, Madrid, mi querida Madrid, voy a presentar mi nuevo espectáculo Lucha a las 7 y media de la tarde. Habrá una sorpresa muy bonita y por supuesto con todas las medidas de seguridad y todo esto por una cultura bonita y segura. Así que Lucha os espera a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. Habrá una sorpresa muy bonita y por supuesto con todas las medidas de seguridad. Lucha a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. Lucha a las 7 y media de la tarde. a las 8 de la tarde estaré en la parroquia Santísima Trinidad de Villalba para ofrecer un gran concierto. Se llama Una noche con Luis Cobos y desde luego será una noche muy musical con un gran elenco. Tendré el honor y el placer de dirigir a la Madrid Soloi Strip Chamber Orchestra que es una orquesta de cámara de solistas excepcionales con solistas también como el pianista Pablo Morós la violista Wendin Kahn coordinados por Gabo Sao. Un elenco fenomenal. Fantástico que será, pues hará posible que podamos hacer un concierto transmitir todas las emociones que la música de Falla, Turina, Sarasate y dos obras mías también pueden comunicar al público. La cultura y sobre todo la música son seguras y en la parroquia Santísima Trinidad se guardarán todas las normas de seguridad para estar todos confortables y pasar una buena noche musical. Allí os espero a todos. Así es que el viernes 5 de noviembre a las 8 de la tarde. Nos vemos ahí. Hola, soy Pablo Morós y el próximo 5 de noviembre a las 8 de la tarde en la parroquia Santísima Trinidad de Collado Villalba estaré junto al maestro Luis Cobos, Wendin Kahn, Gabor Zabo y la Madrid Solo East Chamber Orchestra en un concierto de música española excepcional. Os esperamos a todos. ¡Eh! 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 ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Somos Iñana! Nos vemos el 29 de diciembre. En el Teatro Municipal, ¿no? De Collado Villalba. En la Casa de Cultura. A las 7 de la tarde haciendo es un espectáculo para todas las familias que tenéis que venir. ¡Eh! ¡Tenéis que venir! 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 ¡Gracias! 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 El poeta William Blake solía pasear todas las mañanas por las inmediaciones de su estudio acompañado de su secretaria. Pero una mañana de repente el poeta se dio cuenta de que no llevaba nada en los bolsillos. Se percató y se quedó así mirando al mendigo y el mendigo así mirando al poeta. Y entonces William Blake tomó una rosa que llevaba en el ojal de la solapa y le dio la rosa al mendigo. ¡Gracias! ¡Gracias!